A dos semanas del curso lectivo, muchos estudiantes todavía no tienen un horario establecido. Además, los profesores faltan a impartir clases o las incapacidades, afectando así a los estudiantes. Este lunes, miles de estudiantes del país irán a sus centros educativos, pero no saben si tienen clases de matemática o de español. El desorden impera en muchas aulas del país. Pese a que el curso lectivo ya tiene dos semanas completadas, se registran estudiantes sin un horario establecido. En otros casos, los estudiantes no tienen clases del todo. Por ejemplo, desde este miércoles, las aulas del colegio Napoleón Quesada en Guadalupe lucen así. Los docentes se encuentran en una capacitación. Los padres molestos indicaron fuera de cámara que tampoco se han definido los horarios. Pese a ello, el director del centro no quiso referirse al tema. Según el Ministerio de Educación, estos casos deben ser reportados a las direcciones regionales, pues no deben faltar profesores a excepción de las incapacidades o los nombramientos. En el caso del Napoleón Quesada, investigarán por qué el personal estaba en una capacitación si el curso recién inicia. Gracias. 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 Gracias.